No hay gente de una maldita ciudad Caminada por las calles y las plazas del lugar Quiere ganar pero no puede, todavía no nació Somos miles de hermanos, en la humildad sin pasión Como anda y humildad, en un minuto al carón Y si atento en unos años, podamos dar ayuda en el sol Pero ahora es la hora de cambiar 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 ¡Namigo! ¡Esta! ¡Namigo! 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 Gracias.